Hermanos, hoy celebramos el cumplimiento de la promesa que hizo Jesús. Como los discípulos, somos invitados a superar los miedos e inseguridades y a experimentar la fuerza del Espíritu para ser testigos de una palabra que llegue a todos como fuego abrazador. En Pascua cantamos al Resucitado por la fuerza del Espíritu. En Pentecostés cantamos al Espíritu enviado por el Resucitado. Ahora todos de pie recibimos al Padre Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara de Asís en Carolina. En Pentecostés cantamos al Resucitado por la fuerza del Espíritu. En Pentecostés cantamos al Resucitado por la fuerza del Espíritu. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús que nos envía su Espíritu estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Toda la fiesta de la Pascua o todo el misterio de la Pascua es porque existe la venida del Espíritu Santo. Por la liturgia le conocemos como fiesta de Pentecostés. Es decir, 50 días después de la Resurrección. Nos preguntamos, ¿eso fue así? ¿Fue a los 50 días? O alguien dice algo distinto como lo es el Evangelio de Juan que también leeremos hoy, que fue el mismo día de la Resurrección. ¿Es tan importante dar la fecha o es más importante la realidad que celebramos? De todo eso hablaremos dentro de nuestra celebración. Ahora simplemente quiero dar el saludo a todos nuestros hermanos que nos ven a través de Canal 2 de Telemundo y el Canal 13 Teleoro, Canal de las Familias, por permitirnos tener esta participación de teleaudiencia. Al coro de los Amigos de Jesús de nuestra parroquia Santa Clara de Asís en Carolina. A los Caballeros de Colón del Consejo de Don Juan Ponce de León, 17-19 de Ponce. Esta grabación de esta misa también puede ser escuchada a través de Radio Paz AM 810 a las 8 y a las 10 de la mañana. Por la emisora Romance Área Oeste 92.1 HD 3 y por emisora Antillas Área Sur a las 7 de la mañana 11.30 en su cuadrante. Por Radio Oro y también nuestros hermanos por YouTube. Comenzamos nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 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 y nos lleve a la vida. Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida. Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida. Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida. Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 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 y nos lleve a la vida. Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida. Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida. Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida y nos lleve a la vida. Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 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 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La presencia del Espíritu Santo hace de aquellos hombres llenos de dudas y miedos, unos entusiastas apóstoles del Señor, de aquella gente dividida y extraña, un pueblo unido, viviendo el mismo Evangelio. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos, devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban, ¿No son Galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿Cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con sirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres, cuántas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Palabra de Dios. Bendice alma mía al Señor, y recuerda la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, que recuerda la paz de la tierra. Les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser polvo Envías tu aliento, y los creas, y repueblas la faz de la tierra Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras Que les sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor La unidad en la iglesia no quiere decir que todos estemos cortados por el mismo patrón Sino que todos estamos guiados por el mismo espíritu y que todos vivimos un mismo evangelio Escuchemos atentos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor Si no es bajo la acción del Espíritu Santo Hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos En cada uno se manifiesta el espíritu para el bien común Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos Son un solo cuerpo, así también Cristo Todos nosotros, judíos y griegos, escravos y libres Hemos sido bautizados en un mismo espíritu Para fumar un solo cuerpo Y todos hemos bebido de un solo espíritu Palabra de Dios Te amamos Señor Secuencia Ven, Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma, divina luz Y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Toma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Hoy la iglesia convoca a todos los creyentes Para celebrar aquello que ocurrió en Jerusalén Y lo que ocurre continuamente Cuando las personas dejan la puerta abierta Al Espíritu de Dios Antes de proclamar el Santo Evangelio Cantemos el Aleluya ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Al anochecer de aquel día El día primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas Por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús Se puso en medio Y les dijo Paz a ustedes Y diciendo esto Les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría Al ver al Señor Jesús repitió Paz a ustedes Como el Padre me ha enviado Así también les envío yo Y dicho esto Exhaló su aliento sobre ellos Y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengan Les quedan retenidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Padre me ha enviado La Iglesia de Jesucristo Hemos estado insistiendo a lo largo de todo este tiempo de Pascua y lo mismo podría ser también en otros tiempos de la liturgia de la iglesia acerca de cómo interpretar las lecturas y sobre todo ciertos acontecimientos porque se da el problema de que los autores, es decir, en este caso podríamos hablar de evangelistas porque Lucas también escribe el libro y el evangelio de Lucas como también el libro de los hechos y en este caso también Juan, así que tenemos dos evangelistas, Lucas y Juan y se da la situación de que en muchos acontecimientos hay diferencias entre las narraciones de uno y de otro y entonces el lector si está leyendo, pensando que está leyendo un libro de historia pues se va a preguntar quién está diciendo la verdadera historia o quién la está diciendo mal como si estuviéramos leyendo cualquier libro sobre Alejandro Magno o sobre cualquiera de los grandes hombres de la antigüedad pero es que resulta que la Biblia no es un libro de historia la Biblia contiene elementos históricos pero no es un libro de historia sino un libro de fe y la mayoría de los acontecimientos que se tratan son acontecimientos que no son datables es decir, no pueden tener fechas porque son realidades espirituales y las realidades espirituales están más allá de la historia y esto será, por ejemplo, en la resurrección ¿verdad? ¿cuándo fue la resurrección? pues no sabemos todos decimos que fue el domingo de Pascua utilizamos el concepto a los tres días o después de tres días o en el tercer día en eso difieren también un poco los evangelistas de tal manera que cuando hacemos los cálculos nos resulta que puede ser el mismo viernes recuerden cuando le dice Jesús al ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso hoy parece que la resurrección fue el mismo viernes morir y resucitar en otro caso encontramos que nos dice que pudo haber sido al tercer día pues contamos al tercer día si es viernes, sábado y domingo pues está bien pero si es después de tres días ya podría ser el lunes o incluso podría ser al cuarto día que podría ser martes así que no podemos datar la resurrección primero porque no hubo testigos y segundo porque es un hecho que es más allá de la historia y lo que si concluimos que ese concepto de los tres días viene desde muy lejos de muy lejos de un profeta muy antiguo o sea que habla de que Dios levantará a su pueblo no le permitirá sufrir más de dos días sino que al tercer día lo levantará lo sacará de la situación de esta manera que los israelitas en el antiguo testamento quedaron como impregnados de esa frase al tercer día es el día en que interviene el Señor permite un poco de sufrimiento pero en el tercer día nos levantará cuando se creyó ya en la resurrección de los muertos se pensaba también en el concepto de a los tres días pero no nos vamos a meter en eso vamos a meternos un poquito más en el tema de Pentecostés tenemos dos relatos la primera lectura nos relata el Pentecostés la venida del Espíritu Santo a los 50 días y por otro lado Juan nos relata que la cosa pasó la misma primera el primer día de la resurrección nos lo dice clarito al anochecer de aquel día el día primero de la semana nos preguntamos entonces cuando fue la venida del Espíritu Santo hay dos versiones la que la iglesia ha seguido para sus festividades es la de Pentecostés es decir la que nos narra Lucas en Hechos de los Apóstoles pero ¿qué pasaba en Pentecostés? la fiesta de Pentecostés era una fiesta hebrea en un principio era la fiesta de terminar de recoger las cosechas ¿verdad? era una fiesta agrícola pero que luego el pueblo le dio el sentido de la fiesta de la alianza celebraban cuando Dios había dado en aquellas tablas de piedra la alianza y había sellado con el pueblo ese pacto y eso era lo que celebraban los judíos en la fiesta de Pentecostés resulta que venían de todas las partes del imperio el imperio romano no todos hablaban latín hablaban diferentes lenguas porque eran diferentes los pueblos que el imperio romano cubría aquí nos menciona algunos elamitas meros los de Capadocia del Ponto allá por Asia en Frigia en Libia en África todo eso lo cubría el imperio romano y hablaban diferentes lenguas imagínense las dificultades de los primeros cristianos cuando tenían que de alguna forma aprender esas lenguas para poder predicar el evangelio no era cosa fácil pero vayamos al fenómeno de Pentecostés siendo la fiesta de la recolección o mejor dicho la fiesta de la alianza con Moisés no encuentra Lucas mejor marco para presentarnos la venida del Espíritu Santo ya no es la tabla de la ley la que se nos da ahora es el Espíritu Santo el que se nos da no está inscrito en piedra sino en los corazones de aquellos hombres por eso encontramos el fuego y el viento como símbolos de ese espíritu porque son los mismos fenómenos que se dan allá en el monte Sinaí cuando Dios entrega las tablas de la ley así que Lucas tiene una gran intención dice ah pues lo vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo para recordar y decir que ahora hay una nueva alianza sellada por el Espíritu Santo en nuestros corazones tendremos la fuerza necesaria para poder entonces ir a todos los lugares en una nueva Babel pero al revés ya no nos perdemos en las lenguas sino todo lo contrario ahora todos nos entenderemos porque es el mismo Espíritu el que guía nuestros corazones muy bien con Lucas y la iglesia lo sigue celebrando siempre a los 50 días después de la resurrección pero Juan nos da otra versión Juan nos dice que el primer día de la semana en la tarde estando reunidos los apóstoles por miedo a los judíos se sabe que cuando ajusticiaban a alguien luego investigaban todos los que habían comido las comidas eran lugares de confraternizar y buscaban entonces secuaces en aquellos que habían compartido con Jesús y por eso tenían miedo estaban con las puertas cerradas y ahí en esa situación de temor en esa situación de desconfianza irrumpe Jesús en medio de ellos la consecuencia de esa presencia de Jesús es que el miedo se convirtió en paz Jesús tres veces les desea la paz pero sobre todo sopla sobre ellos el Espíritu Santo San Juan que es el más teológico de los evangelistas recuerda aquella palabra que se encontraba en el Génesis cuando Dios sopló en las narices de Adán para hacerlo de un hombre simplemente de barro llenarlo de vida en la creación por lo tanto este gesto de Jesús de soplar sobre los apóstoles es una nueva creación los está haciendo nuevo lo hace todo nuevo la palabra rúa que es una palabra hebrea aramea y que en todas las lenguas semitas tienen el mismo las mismas tres vocales de vamos a decir de base significa el ambiente entre el cielo y la tierra es decir donde nosotros respiramos donde nosotros recibimos vida cuando dice que sopla sobre aquellos apóstoles recuerda entonces ese soplo de vida sobre la humanidad sobre el primer hombre Adán y ahora es el soplo de vida a una nueva comunidad que está surgiendo que está naciendo de hombres tristes de hombres temerosos de hombres encerrados cambia totalmente la situación tanto en Pentecostés como en la mañana de la resurrección cuando ocurre entonces Pentecostés fue la primera mañana de la resurrección fue a los 50 días bueno hay otro autor que nos dirá algo más todavía extraordinario nos dice que cuando Jesús muere que dice entregó el espíritu también pudo haber sido la entrega del espíritu desde la misma cruz desde el mismo momento de la muerte recuerden que después de la muerte no existe tiempo eso son coordenadas nuestras todo lo que ocurre después de la muerte de Jesús ocurre a un mismo tiempo y es lo que nos quiere decir disimular la mente San Juan resurrección ascensión Pentecostés todo ocurre en una misma ocasión en un mismo momento porque ya está fuera de la historia para nosotros hoy 2000 años después significa que todavía nosotros hoy estamos recibiendo el espíritu santo la venida del espíritu santo no se da en una fecha determinada se da siempre desde la misma resurrección de Jesús hasta el último día de la creación nosotros solamente tenemos la la capacidad y la oportunidad de saber que ese espíritu habita en nosotros cuando decimos que el señor nos envíe los siete dones de los que hablamos que aparecen en Isaías lo que nos está diciendo es que esos dones ya los tenemos porque ya hemos recibido el espíritu santo solamente tenemos que estar conscientes y poner a desarrollar nuestra fortaleza nuestra ciencia nuestro consejo nuestro todos los dones que se refieren a los dones del espíritu santo celebrar pentecostés es celebrar el sentido de todo este tiempo pascual no se pone al final por simplemente dato cronológico sino porque nos recuerda el sentido de lo que es la resurrección que no tenía otro motivo sino el de darnos su espíritu para que ahora la iglesia continúe la misión que Jesús había comenzado a realizar amén amén nos ponemos todos de pie así como el primer domingo de resurrección y en algunos lugares se renovaron las promesas bautismales sería bueno que hoy en pentecostés último día de la pascua también lo hagamos pregunto ¿creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? sí creo ¿creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de la Virgen María padeció y fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? sí creo ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna? sí creo Dios Padre que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu y nos ha perdonado los pecados nos conserven su gracia en Jesucristo nuestro Señor para la vida eterna amén roguemos a Dios Padre que envíe su Espíritu para que nosotros también podamos cumplir la misión que Él nos ha anunciado a cada uno de nosotros por la Iglesia extendida por el Universo para que impulsada por el Espíritu Santo permanezca atenta a lo que sucede en el mundo haga suyo los sufrimientos y alegrías y esperanzas de la humanidad de nuestro tiempo instuya los signos caritativos que debe realizar y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los pueblos en la diversidad de culturas para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio proclamando en sus propias lenguas y los guíe hasta la verdad plena roguemos al Señor te rogamos óyenos por nuestro mundo sujeto a cambios profundos y rápidos para que el Espíritu Santo que abarca la historia humana promueva la esperanza de un futuro mejor y vislumbremos el gran día de Jesucristo roguemos al Señor te rogamos óyenos por nosotros aquí reunidos para que iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo demos testimonio de nuestra fe roguemos al Señor te rogamos óyenos y rogamos por la salud de sacerdotes diáconos religiosos y religiosas y por Maxwell Xavier Joseph Mears José Horacio Morales Nieves Luisa Nieves de Morales Alexis Feliciano Esposo Sánchez Familia Colón Rolón Carmelo Maldonado Junito Familia Maldonado Torres Gilberto Rodríguez Villamón Daniel Rodríguez Torres Gloria Pacheco Luis G. Otero Ríos José Rivera Ruiz Mérito Torres Vélez Fausto Escalante Carmen Socorro Sánchez Ricardo Rosselló Vázquez Cristina Velázquez Familia Ramos Díaz Familia González Pagán y Carmen Iris González roguemos al Señor Por el eterno descanso de sacerdotes diáconos religiosos y religiosas y por gloria Esther Suárez Titi, José L. Rodríguez Rodríguez, Irama Ponte, Genaro Negrón Heredia, Carmen Hernández, Josefina Figueroa, Lidia Maldonado, Jacinta de Jesús de Jesús, Ada Cintrón Rodríguez, José Gaby Alvarado Rivera, Arsenio Rodríguez, Ángel Rivas Rivera, Evelyn Cardona Rivera, Ramón Romero, María Beltrán, Gregoria Rosa, Carmen Rodríguez Hernández, Lumi Laborde, Juan Andino, Eli Rodríguez Toro, Ada C. Velázquez, José R. Dávila Rodríguez y Cándida Cordero. Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos En acción de gracias por el cumpleaños de Loreín, Saya, Soquendo y de José Luis, acción de gracias de Víctor, por el cumpleaños de Sonia Ramos y Luis Villahermosa, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos Envía tu espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, que nos inflame en tu amor, siempre y todos los días de nuestra vida, por los siglos de los siglos. Amén. 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 y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual enviaste hoy al Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te alabamos, Señor. Amén. Amén. Te alabamos, Señor. Y él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de mal. Amén. Dios te salve. Perdón. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Amén. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu iglesia y conforme a tu iglesia. La paz del Señor está en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a 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 tu iglesia. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios que quita el pecado del mundo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Señor, creo Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de 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 ti. ¡Gracias! 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 ¡Oh alto y glorioso Dios! ¡Oh alto y glorioso Dios! ¡Ilumina las tinieblas de mi corazón! ¡Ilumina las tinieblas de mi corazón! ¡Y dame fe recta! ¡Dame fe recta! ¡Esperanza cierta! ¡Esperanza cierta! ¡Caridad perfecta! ¡Caridad perfecta! ¡Sentido y conocimiento Señor! ¡Sentido y conocimiento Señor! ¡Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento! ¡Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento! ¡Oremos! Señor Dios que concedes a tu iglesia los bienes del cielo ¡Conserva en ella la gracia que le has dado! ¡Para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fortaleza! ¡Y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna! ¡Por Jesucristo nuestro Señor! ¡Amén! ¡Gracias de nuevo a nuestros hermanos amigos de Jesús! ¡A nuestros hermanos caballeros de Colón! ¡A nuestra hermana Iris coordinadora de nuestro hermano Irving en el control ¡A nuestros hermanos! ¡A nuestros hermanos caballeros de Colón! 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 Gracias. Gracias. O alguien dice algo distinto como lo es el evangelio de.